¡Bajitos! ¿Cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. La señora encontró un cuento, ¿sí? Que lo quería compartir con ustedes. El cuento se llama La bota sin gatos. El texto pertenece a Alicia Zaina, ¿sí? Y este cuentito pertenece a una colección. Por la vereda amarilla venía caminando un gato negro. Por la vereda roja venía caminando un gato blanco. La vereda amarilla y la vereda roja se juntaban en una esquina. En la esquina había un baldío. Y en el baldío, entre muchas cosas abandonadas, había una bota marrón. El gato negro, que venía caminando por la vereda amarilla, vio una bota marrón. El gato blanco, que venía caminando por la vereda roja, vio una bota marrón. Los dos, en el mismo momento, pensaron, ¡qué linda bota para meterse adentro y hacer ron ron! ¡Es mía! ¡Yo la vi primero! Dijo el gato negro. ¡Yo la vi primero! ¡Es mía! Dijo el gato blanco. Los dos se mostraron los dientes, hicieron... ¡Shh! Entonces, la bota marrón se movió, dio un saltito y después otro saltito más. ¡Esa bota está embrujada! Dijo el gato negro. ¡Embrujada está esa bota! Dijo el gato blanco. Y se fueron corriendo, el gato blanco por la vereda amarilla y el gato negro por la vereda roja. De la bota marrón se asomó un bigote y después la cabeza de un ratón. Y el ratón dijo, ¡Gatos tontos! ¡Creen en brujerías y se asustan de un ratón! Y en un pin y en un pon volvió a meterse en la bota el ratón. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Espero que este cuento les haya gustado muchísimo, como a mí. Y les mando muchísimos, muchísimos besos.